Se que no sirvo para el amor, pero tomando estoy mejor Yo con mi amigo pa' una prueba, con una botella de alcohol No me funciona ni un pulmón, no me responde el corazón Mejor que no me digas nada, nada cambia mi opinión De mis errores pa' la acción, llevo tres días sin mi voz Yo he llorado tanto por ti, que se me olvidó quién soy yo Yo, 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 yo Se que no sirvo para el amor, pero tomando estoy mejor Yo con mi amigo pa' una prueba, con una botella de alcohol No me funciona ni un pulmón, no me responde el corazón Mejor que no me digas nada, nada cambia mi opinión Puede ser tres, porque ya se busca Toda esta cosa va cambiando de color Hoy en otra, cuando soy la moda Pero aún así es el mejor, mejor, mejor Mejor que la última vez que la encontré Yo ya había perdido la fe El problema no era ella, el problema es que yo era tanto No podía aguantarme en canto Lo vi en sus ojos de espanto Cuando ella me vio llorando y no quería Na 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 Supe que esto no era para mí Y ahora estoy feliz Na 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 Que a ti sé que yo nunca perdí Que estaban todas en ti Y ahora yo me encuentro tomando No, mi amigo pa' una prueba, con una botella de alcohol No me funciona ni un pulmón, no me responde al corazón Mejor que no me diga nada, nada cambia mi opinión De mis errores pa' la acción, llevo tres días sin mi voz Y lloraba tanto por ti que se me olvidó quien soy yo Yo, 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 yo Sé que no sirvo para el amor, pero tomando estoy mejor Yo con mi amigo pa' una prueba con una botella No me funciona ni un pulmón, no me responde al corazón Mejor que no me diga nada, nada cambia mi opinión La, 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 la Ah, 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 ah Uno, cero, cero, uno Oh, oh, yeah, yeah, yeah Oh, voy hasta la muerte, oh, voy hasta la muerte Oh, voy hasta la muerte, oh, voy, oh, voy, oh, voy Quiero putter a acción para el amor, pero tomando estoy mejor Mejor, mejor, mejor Sé que no sirvo para el amor, me pongo en un ser mejor, me pongo en un ser mejor